¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este subcanal ProServ Chileno. El día de hoy realizaremos un análisis en relación al rumor de los Challenger 2 para el Ejército de Chile como reemplazo de los tanques Leopard 1V que sirven en nuestro país. Espero que les guste. Para comenzar, como es costumbre en este canal, realizaremos una contextualización de la necesidad de reemplazar los tanques Leopard 1V. Estos blindados fueron adquiridos en 1997 como resultado del Plan Alcázar, que buscaba modernizar el material blindado del Ejército de Chile. En total fueron 202 unidades las adquiridas al Real Ejército de Países Bajos, los que llegaron entre 1998 y 1999, reemplazando todo el heterogéneo parque blindado con el que se disponía, conformado por tanques franceses AMX-30, además de los M50 Sherman y M51 Sherman recibidos de Israel en los años 80, los M41 Walker Bulldog y los M24 Chaffee. Con posterioridad, en el año 2007, se adquirirían 186 tanques Leopard 2A4 CHL, que equiparían a las 3 brigadas acorazadas en el norte de Chile, reemplazando a la mayoría de los Leopard 1V que allí servían, quedando en la actualidad alrededor de 80 unidades en servicio en la 4ta brigada acorazada Chorrillos en Punta Arenas y el Regimiento Reforzado Nº 5 Lanceros en Puerto Natales, a los que se suman las unidades de ingenieros, que utilizan como base al Leopard 1, tales como los Dach, Beaver, Ferger Parser 2 y abridor de brechas vía VLFT, construido por Famae. Ya teniendo esto en cuenta, hay dos necesidades que hay que cubrir. Una es algo que ya hemos tratado en detalle en este canal, la que tiene relación a la modernización que se le debe realizar a los principales MDT de Chile, es decir, a los Leopard 2A4 CHL, los que necesitan nuevos sistemas optrónicos, tales como las cámaras termales ática en reemplazo de la WBGX, el reemplazo del periscopio PERI-R17A1, idealmente por el PERI-R17A3, que viene equipado ya con la cámara ática, dándole capacidad Hunter Killer diurna y nocturna. Además de mejorar su blindaje con algún tipo de blindaje modular tipo AMAP, sistemas de defensa activa como el Trophy, también sería ideal poder integrarlo en los Leopard 2A4, solo por mencionar algunas de las varias mejoras que se le pueden realizar a este excelente tanque. La segunda necesidad que tenemos es reemplazar, o bien modernizar, los tanques Leopard 1V. En la actualidad, además de Chile, este tanque es utilizado por Grecia, Turquía y Brasil, con más de mil unidades operativas en su conjunto. Ante esta gran cantidad de unidades, hay varias opciones de modernización para estos tanques en el mercado internacional, algo que quedó claro en la última edición del Euro Satori 2022, donde se expuso una nueva torreta Coqueril 3105, con un nuevo cañón producido por la misma compañía. Y así como esta, hay otras varias opciones. De hecho, el ejército de Brasil, en la actualidad, se encuentra en una licitación para la modernización de sus tanques Leopard 1A5. Tal situación es una opción para Chile, tomando en cuenta que aún hay soporte para estos tanques, y el nivel de amenaza en la región no es muy alto, además de estar la necesidad de modernizar los componentes obsoletos de los principales carros de batalla de nuestro ejército, que como ya mencionamos, son los Leopard 2. En caso de reemplazar los Leopard 1V por los Challenger 2, hay que tener algunos factores en consideración. En la actualidad, el ejército británico opera 227 tanques Challenger 2, de los que 148 serán modernizados por Rain Metal al estándar Challenger 3, quedando 79 unidades sin modernizar. Las unidades modernizadas recibirán el cañón Rain Metal L55A1 en reemplazo del L30. Ambos son cañones de 120 milímetros, pero la principal diferencia es que el primero es de animaliza, mientras que el segundo es de anima rayada, lo que repercute en que no utilizan la misma munición. Sin contar que los cañones de animaliza han demostrado ser mucho más precisos que los de anima rayada. No por nada se están reemplazando. También se les cambiará la torreta, se le incorporará nuevo sistema de visión termal, tanto para el comandante como para el artillero, se les mejorará la suspensión, solo por mencionar alguna de las tantas mejoras que recibirán estos tanques británicos. Esto sin duda repercutirá en que quedará muy poco del tanque original. El programa de modernización de las 148 unidades, escuchen bien, se dará entre el año 2021 y el 2027. Es decir, las unidades que se darán de baja no estarán disponibles hasta varios años más. Y en caso de poder ser comprados, nos dejaría como prácticamente únicos usuarios de esta versión junto a Oman que solo utiliza 38 tanques, con el consiguiente problema de mantención de los sistemas de estas unidades, sin contar que son diametralmente distintos en su concepción de uso a los tanques alemanes que han servido hasta ahora en Chile. También hay que mencionar que está pendiente la modernización de los Leopard 2, como dijimos anteriormente, la que consumirá en el momento de realizarse buena parte del presupuesto del ejército por varios años. Ante esto, hago un llamado a la mesura y a esperar cómo se van dando las cosas. Pero a priori, la opción de estos tanques británicos no parece ser muy conveniente para Chile, por un tema de sus costos de mantenimiento al quedar como prácticamente únicos usuarios, con pocas unidades y sin muchas expectativas de modernización. Más lógico parece ser las opciones de modernización de los Leopard 1V y los Leopard 2A4 CHL, dado que toda la logística ya está instalada en el país, además de tener el soporte, no menos importante, del grupo LeoVen. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el rumor de los Challenger 2 para Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!